Muy bien, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serena le apuesta a la generación de energía renovable y para ello brinda incentivos a los inversionistas. Este jueves el grupo CEL anunció una millonaria inversión en el proyecto de generación de energía amigable con el medio ambiente. Una nueva inversión superior a los 330 millones de dólares en proyectos de energía limpia amigable con el medio ambiente fue anunciada por el grupo CEL a través de la GEO. Con ello, esta empresa nacional busca alcanzar una matriz energética del 29% de la demanda del mercado actual. Este pozo va a aportar 7 megawatts y así vamos a ir perforando nuevos pozos que estamos haciendo más plataformas y para lograr encontrar todo el producto que nos va a generar 50 megawatts para la planta. Esto ha sido un esfuerzo grande de empeño, de trabajo, 24 horas analizando, pensando con personal salvadoreño para lograr este esfuerzo. El proyecto se desarrollará en el campo geotérmico Chinameca, ubicado en el Cerro del Pacayal en San Miguel y cuenta con una serie de plataformas con perforación de pozos de hasta 2.000 metros. El proyecto CHI-3 significa que nuestro país tiene más vida que nunca, alimentado por una inversión de más de 300 millones de dólares, reforzado por una mano de obra históricamente salvadoreña, cargado por la energía infinita del pueblo de Chinameca y devuelta al país como desarrollo. El nuevo proyecto permitirá aumentar la generación de megavatios que se traducen en la reducción de tarifas eléctricas, un elemento vital para dinamizar la economía nacional. En su primera etapa se estima iniciar con una generación de 6 megawatts para el año 17 y complementar la siguiente fase en 2019 con la puesta en marcha de 50 megawatts. Esto estamos hablando, que en 2019 consolidaríamos los 50 megawatts, esperamos que antes. Estamos haciendo un planteamiento de entrar con una turbina, una pequeña turbina a condensación de 6 megawatts para aprovechar, como dicen, este recurso mientras se hace la planta grande y poder generar 6 megawatts. La iniciativa forma parte de un plan estratégico que se enmarca en investigación y desarrollo de varios campos geotérmicos en los departamentos de San Vicente, Usulután y Aguachapán.